Música Bramidos, como si la mano de la madre del muerto fuera la mía En sintonía con nuestros cerebros gangrenados La energía del olvido es la esencia de la materia 3.14, 1592 Te convulsiona en tus precipicios Mi cabeza desdentada, rebelotea, adicta de veredas y de metas Hay fantasmas en mis neuronas que más fluyan, más eran Ella es tu alarida Hija muerta ¿Quién de la tonosía? ¿Quién de la tonosía? Dicen perros sobre su cuerpo Dicen que perros se abalanzaron sobre su cuerpo Dicen que perros se abalanzaron sobre su cuerpo La curvatura del cosmos en sintonía con nuestros cerebros gangrenados Hija muerta Oíste, cerosión Oíste, cerosión Oíste, cerosión La fascinación del horror Oíste, cerosión Desaparecida Madera vuelta al mar Volta al mordisco Salina de ladruna Madera躁 ¡Bues te abalanzaron sobre su cuerpo! ¡Vveveve! Vste, vste, vste ¡Vuelve, vuelve! ¡Fantasmas en mis neuronas! ¡Viva, muerto! ¡Viva, muerto! ¡De huella en las neuronas! ¡Caído el hombre! ¡Viva, muerto! ¡Viva, muerto! ¡Viva, muerto! Ondas magnéticas lanzadas en el horizonte devuelven las del mundo La lucha de clases Vecinos caminados, vecinos caminados Esquiroles Cabezas de Lenin Atadas a un reloj ¿Oíste el paso de los desaparecidos? Alguien dijo que se escuchaban crujidos como madera vuelta al mar Vuelta al mordisco salino de la bruma Donde ya no los dañe ninguna luz Un nuevo octubre De huella neuronas Se destruye el poder Es tiempo de avanzar con mis cadáveres No reconozco este funeral Mi cráneo electrocutado Somos el hambre Esa es nuestra guerra Bailas con tus cadáveres Y dejas pisadas en el aire Como las huellas de un ahorcado Lucía no volverá Las personas atribilladas se quedan en pedacitos La lengua derramada sobre el muro blanco No hay una sola realidad Lucía Es ella quien te evoca Pero quien fijó en tu mente La sucesión de instantes llamados Hija muerta Ya no hay una sola realidad Has creado tantas versiones Como recuerdos que nunca llegan Su ruido oscuro Hija muerta La fascinación del horror Eros un mutilado Un muñón desprendido de tu hija muerta Nuestras cabezas colgadas Danzar con mis cadáveres Mal amadas Mal amadas Recuerdos No se toma el poder Y se no 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 Mi única selva Mi cráneo electrocutado Se destruye el poder El poder El poder No se toma el poder No volverán Retumban en la noche Hija muerta Retumban en las piedras Farfullas en los cristales No la muevas Hija muerta 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 Mi única celda es mi cráneo electrocutado Es tiempo ya de danzar con mis cadáveres Y hay neuronas que no reconozco en este funeral Esa es muy difícil ...que no se veía el poder ...calesmo ...soviético ... muerto Incapaz de verte en el recuerdo de un muerto.